6 de la mañana con 59 minutos, tenemos más información luego de la aprehensión del coronel Gonzalo Medina y el capitán Fernando Moreira. Se habla mucho de la reestructuración de la policía boliviana en Santa Cruz. ¿Será esta una determinación acertada? Está con nosotros el coronel Juan Carlos Ramos, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz, para hablar acerca de estos hechos y de la situación que está pasando ahora la policía en Santa Cruz. Bienvenido, buenos días. Buen día a Dios, a usted y a toda su producción, estamos prestos. Coronel, lo dicen los abogados, lo dicen algunas autoridades también y hablan acerca de la reestructuración de la policía boliviana. Bueno, la palabra reestructuración no solamente se ha dado en esta administración de gobierno, se han dado también en otras épocas, en la década del 80, en la década del 90, donde la policía ha pasado momentos bastante críticos. Por ejemplo, el caso Huanchaca, en la década del 80, en el año 90, de igual manera hubieron problemas, donde sacaron inclusive una determinada lista, entre paréntesis, de versión política, donde decían, vamos a hacer una lista de burros y corruptos para dar de baja a la policía. Entonces, considero que la posición actual del Ministerio de Gobierno, la posición actual de esta administración de gobierno, seguramente si va a ser para algo bueno, excelente. Espero que se haga. Coronel, ¿está en crisis en estos momentos la policía en Bolivia? A ver, ¿qué es lo que sucede en este momento? La posición social en este momento de la policía está en un entredicho, ¿correcto? Sin embargo, las instituciones de por sí solas no son las corruptas, son los elementos. Sin embargo, hay que rescatar un algo. Por ejemplo, las redes sociales hoy por hoy, el periodismo hoy por hoy, ha hecho que determinados hechos tomen más rápidamente el dominio y la opinión pública para que los malos actores, para que los malos funcionarios puedan, obviamente, como en este caso, salir a la luz pública y decir, bueno, estos son los elementos que están malos y también deben exclusivamente ser extirpados de la institución. No se olvide que hay una cosa y que es bueno también tomarla en consideración. El tema de la corrupción no la inventó la policía. La corrupción en este momento está encriptada, está metida exclusivamente en cada uno de los órganos del Estado, en cada una de la administración particular y pública de igual manera. Ahora, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ha dado de baja a ambos efectivos policiales que aún están siendo investigados por varios delitos. ¿Ha sido correcta esta determinación, coronel? A ver, entiendo la posición del señor ministro de Gobierno por toda esta andanada que se ha dado exclusivamente las personas que están identificadas con nombre y apellido. Pero más allá, es mi opinión, entiendo que es una oposición política. Toda vez que una resolución ministerial en este momento no puede estar por encima de una ley. Ni el ministro, ni el señor ministro de Gobierno, ni el señor comandante general de la policía, ni el presidente en este momento no puede dar de baja a cualquier funcionario. No, tiene que ser un proceso. De hecho, ya lo dije hace un instante, la inconducta tiene que ser probada. Porque si en este momento solamente por disposición del señor ministro dice vamos a dar de baja a cualquier persona, entonces es como se entendería que el presidente en este momento va a disponer y va a determinar la sentencia de cualquier persona. No, no es así. ¿Qué tipo de proceso se debe llevar adelante, coronel? A ver, para sacar a un funcionario policial del servicio activo, para sacarlo por alguna inconducta o algún delito en este caso, tiene que seguir el debido proceso. Es más, entiendo yo que ya la semana pasada ellos están ya a disposición de la dirección departamental de investigación de la policía. Entonces, ese es el canal respectivo para que posteriormente, después de ese proceso, pueda ser dado de baja. En este momento, por más de que el señor ministro de gobierno haya indicado que están dado de baja, es una posición, correcto, posición del ministro de gobierno, una posición política, correcto, pero en este momento todavía no está dado de baja ni el coronel Medina ni el capitán Moreira. ¿Hasta qué se demuestre? Hasta que concluya ese proceso interno administrativo y a partir de ese momento va a tener una sentencia clara. Coronel Ramos, ahora el ministro de gobierno ha dicho algo muy importante, que los efectivos de la policía se tendrán que someter al polígrafo. ¿Qué efecto tendría esto? Insisto, una vez más, vámonos por la parte legal. Para que el polígrafo en realidad sea o forme parte del nuevo destino que vaya a tener un funcionario policial, en este caso tendría también que reglamentarse, tendría también que indicarse para ser director departamental de la FELCC, para ser comandante departamental, para ser director nacional del comando general de la policía, se necesita pasar la prueba del polígrafo y tendría que pasar con tanto porcentaje de positividad, de negatividad, no sé, pues es verdad, pero se tendría que reglamentar exclusivamente para tomar en consideración el polígrafo como un requisito o una prueba más para ser exclusivamente librado a un nuevo destino. Coronel, tenemos que ir finalizando con la entrevista y le agradecemos por su presencia esta mañana en Bolivisión, ha sido muy amable. Al contrario, que Dios nos bendiga a todos. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias.